Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Rifero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludo desde Santiago de Chile. Dentro de lo que es el heavy power metal español, tenemos grandes referentes, pero bueno, dentro de la segunda ola que viene a ser después en los años 2000, ciertos principios de los años 2000, dejando de lado por ejemplo Tierra Santa, lo que fue Avalanche, Mago de Oz y todas esas bandas que surgieron en los años 90, ya después entraba un poquito en los años 2000, surgiría como una nueva oleada de bandas y dentro de aquellas saldría una que goza de gran popularidad y reconocimiento dentro de lo que es la escena del power heavy metal de tinte sinfónico. Me refiero a la banda Ópera Magna, esta banda que viene de Valencia, que el año 2006 sacó un disco que se llamó El Último Caballero, que de verdad los posicionó como uno de los grandes números que venía a retomar, cierto, el cetro que venían dejando muchas de estas bandas que ya tal vez venían cambiando su estilo, los que ya no estaban editando discos de tan gran factura como Tierra Santa, Avalanche, War Cry, entonces venía Ópera Magna como a decir nosotros aquí también tenemos algo que decir y a tomar como a Sebastián que estaban dejando aquella banda. Bueno, Ópera Magna se supo hacer un nombre de inmediato con su disco El Último Caballero, que fue muy bueno, después le siguió Poe del año 2010, que también fue un disco conceptual que gozó de muy buenas críticas. Desde en adelante la banda sacó algunos EP del amor y otros demonios, acto 1, acto 2, y bueno, así se ha mantenido con varios EP, disco en vivo, incluso sacó este Del Amor y otro Demone, lo sacó en versión en inglés, entonces eso fue el año 2023, el año pasado. Bueno, de todos estos años no ha sido una carrera tan prolífica, si han editado single, EP y todo ese tipo de cosas, pero como disco en particular, muy poco, tenemos solamente 3 y este 2024 la banda ya decía que iba a sacar un nuevo disco, así que ya salió, ya lo escuchamos y lo tenemos aquí para reseñar. El disco se llama Heroica, es un disco que tiene una portada con mucha luz, que te demuestra mucha grandilocuencia, muy bonita portada, todo así como muy, nada, oscuridad, va por otro lado lo que es el arte gráfico de este disco, que me parece que está bien, por lo menos se nota que es algo hecho a mano. Bueno, el disco se compone de 11 canciones, son 43 minutos de duración, y está editado bajo el sello On Fire Records. Aquí vamos a encontrar aquí en la formación a Javier Nula, lo que es guitarra, Enrique Monpó, lo que es segunda guitarra, Alejandro Peneya en el bajo, José Vicente Broseta en lo que es las vocales, y Nacho Sánchez Soler en lo que es los teclados. ¿Qué es lo que nos presenta Ópera Magna en este trabajo? Lo primero que nos va a saltar ahí a simple escucha, es la parte sinfónica y grandilocuente de este disco. Creo que aquí la banda tiró toda la carne a la parrilla, y la parte sinfónica, hacer algo muy pomposo, creo que es lo que se presenta en este trabajo, y es lo que la banda trata de mostrar, algo así muy, muy trabajado en ese sentido, algo que suena así como pomposo, rimbombante, una cosa así como muy grandilocuente, y eso tú lo notas desde la intro, que se llama Obertura 1895. Ya cuando se presenta la segunda canción, que se llama El Momento y la Eternidad, es donde encontramos la faceta más de Power Sinfónico, ¿cierto? En donde encontramos muy buenos momentos, sobre todo cuando le ponen más power, pero en otro siento que se abusa un tanto de esa pomposidad. Tal vez con Menno hubiese quedado algo mucho más disfrutable y destacable. Por el momento sí suena bien, pero siento que en todo momento se quiere lograr esta grandilocuencia y esta cosa demasiado pomposa. Las siguientes canciones creo que pecan de lo mismo y creo que van mucho más en ese sentido, en mostrarte una faceta mucho más sinfónica, mucho más pomposa, que está bien, pero echa de menos esas melodías que son un poco más directas, un poco más alegrano, con ese power metal mucho más como a la vena que se llama, ¿cierto? En donde perfectamente podrían haber añadido elementos sinfónicos sin dejar de lado lo que es esa cosa más directa que es lo que te llega y que es lo que tiene la gracia del power metal. Hay aquí canciones que me resultan muy, muy de repente, muy edulcoradas, muy azucaradas, que me recuerdan como prácticamente como películas de Disney, con esa pomposidad, me recuerdan como el castillo de Disney tirando fuego artificial y todo así como algo todo muy pomposo. Y a mí eso como que ya me empieza, está bien, sonar sinfónico, algo grandioso, pero a la vez tratar de sonar con fuerza, algo épico. Pero acá mucho de eso, énfasis en eso y dejando de lado lo que es la música, obviamente tal, lo que es el metal, me parece que es un abuso y se siente, se ha sobrecargado en lo que es la parte ambiental, ¿cierto? Toda la atmósfera que genera este disco. Aparte que también me recuerdan muchas otras bandas que están haciendo lo mismo, entonces se torna algo muy genérico dentro de este power metal más fantasiosa, más sinfónico, grandilocuente. Suena como algo muy genérico dentro de muchas bandas que se están yendo por ese lado, así como demasiado azucarado y con demasiadas capas que te van sobresaturando en exceso. Hay algunas canciones que funcionan mejor, como por ejemplo La muerte de un poeta, Heroica, Aníbal a las Portas, que tienen momentos que sí te entusiasman, que sientes que van por buen camino, pero al final cuando termina la canción, tú dices, podría haber sido más, podría haberte entregado algo un poco mejor, haber explotado de mejor forma en algún momento, haber hecho unos cambios de ritmo distintos, que tú sientes que por un momento como que va por un lado distinto y después vuelve a caer en los ciertos clichés que ya habíamos escuchado, en donde las canciones nunca terminan de explotar del todo o de manifestar esa fuerza, esa energía necesaria para mantenerte así expectante, de seguir, querer seguir escuchando. O sea, cuando terminan las canciones tú dices, bueno, sí, todo, algo bien, suena correcto, suena grandioso. Por momentos sí, pero al final no te deja algo más, algo mucho más que tú vayas a recordar o que te den ganas de seguir y seguir escuchando. Me parece que la voz funciona bien, es un muy buen vocalista. Por momentos la parte melódica, los coros creo que están bien trabajados, pero por otras, acompañados de esta grandilocuencia musical, sonora y ambientación sinfónica, me parece que también es demasiado, como que ya se transforma en algo que está muy sobrecargado. Tal vez la canción que me resulta ser más directa y que disfruto más es Que el amor, la vida y la muerte así te encuentren, que es la penúltima canción donde encontramos ese power metal, melódico, mucho más directo, donde esta canción sí la disfruta de principio a fin. Tal vez no es la gran canción, pero comparado con lo que veníamos escuchando, se agradece un aire fresco dentro de tanta pomposidad, algo que sea un poquito más directo, sin perder también la esencia y esa ambientación sinfónica, pero mucho más elaborada, más trabajada y no tan sobrecargada. Entonces me parece que es un buen tema. Tenemos unas canciones que son baladas, por ejemplo, la última, hay otra balada más por ahí, que son, a veces sí, son muy bonitas y todo el asunto, pero ya, o sea, ¿qué más? O sea, para cantar un rato, pero tú de repente cuando esas baladas que tú recuerdas, que son grandiosas, que te dan ganas de cantar, que se transforman en paradigmas clásicos, tienen otra intensidad, aparte de ser emotiva, tienen también una fuerza necesaria, tienen un clímax en lo que es el coro, son canciones que están bien trabajadas en cuanto a lo que es la voz y también la ambientación. Creo que esa mezcla hace que sea una balada bien de esas clásicas, ¿cierto? Esto es emotiva y que tú recuerdes y te den ganas de cantar. Aquí resulta todo muy bonito, muy bello, muy adornado, pero aparte de eso no te deja mucho más. Bueno, así es como termina el disco, lo terminas de escuchar y yo quedo como, o sea, creo que Ópera Magna ha ido como de más a menos. No en cuanto a lo mejor a lo que ellos quieren lograr, en cuanto a impacto de su música, porque sí suena muy grandilocuente, suena muy pomposo, pero yo siempre he dicho, a veces menos es más y a veces más le quita mucho de lo que es la esencia y el poder disfrutar de mejor forma lo que es la música. Cuando hacían un power metal mucho más directo, ¿cierto? Como lo que es en su primer disco, El Último Caballero, que me parece una genialidad. Yo lo disfruté de la cabalidad. Con Poe, un ángulo mucho más conceptual, siento que estaban mejor trabajadas las cosas. Ya con los EP de El Amor y Otro Demonio, Acto 1 y 2, se notaba una faceta mucho más sinfónica, pero creo que tenía elementos que eran bien rescatables también. Pero acá creo que demasiada pomposidad, demasiadas capas, demasiada textura, que al final, como les decía, te sobresaturan y no logran apreciar lo que en sí vale y lo que es la gracia, que es el metal que está ahí. Que, como les digo, no es que esté en contra de lo sinfónico y todo este tipo de cosas, pero siento que tiene que haber una mixtura que sea adecuada y que tú cuando quieres lograr mayor intensidad, mayores ambientaciones, tienen que ser en los momentos correctos y para darle ese mayor énfasis y grandilocuencia, y sin dejar de lado, como les digo, lo que es el metal, la fuerza, parte melódica, mezclado con la parte atmosférica, no lo sé. Pero ensamblarlo de una mejor manera. Acá me parece que es todo muy excesivo y a la vez, tú dices, claro, suena bien, suena todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, termina el disco y tú dices, bueno, ¿qué rescato acá? Y al final siempre te vas a quedar con la canción más rápida, más power metalera, que es lo que más recuerda. Lo demás puede decir, sí, suena bien, algo así, pero no te dejen más. Y al final yo recurro a su disco clásico, que es lo que yo encuentro, que es donde mejor se manejaba la banda. Por eso, bueno, le digo, a veces no es necesario hacer tanta cosa de complejizar tanto el sonido, de empaparlo con tantas cosas, con tanto detalle, sino que a veces ser un poquito más directo, sin perder lo que es la esencia de tu música, resulta algo mucho más agradable. Así que, bueno, eso es lo que les puedo decir de este trabajo, lo que a mí me dejó, esperaba mucho más de Ópera Magna, de verdad, tenía grandes expectativas con este trabajo, pero me dejó con un poquito de diabetes su música, esa es así, por llamarlo de una forma. Así que, bueno, como siempre les digo, ustedes escuchen o saquen sus propias conclusiones y me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este disco de la banda española Ópera Magna, el cual se llama Heroica. Y como siempre les digo también, si desean colaborar con el canal, esta es la opción de Supergracias. Cualquier tipo de ayuda o colaboración, de verdad, se los voy a agradecer mucho. Así que, bueno, amigos, hasta acá dejamos la reseña del día de hoy. Cuídense, que estén bien, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chau. Chau.